La Cámara Electoral ha anunciado que hasta el momento hay un 76% de concurrencia, pero todavía hay lugares del país donde hay ciudadanos y ciudadanas que se encuentran votando, con lo cual ese número seguramente se va a elevar. La voluntad del pueblo argentino no ha sido alterada nunca en los 40 años de democracia. Y esto es parte de nuestro pacto democrático entre todo el pueblo argentino y entre las distintas fuerzas políticas. Una vez más les reiteramos que no les podemos dar una hora exacta porque estaríamos faltando a la verdad. Lo que sí es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es que cuando tengamos resultados consolidados y representativos inmediatamente serán transmitidos a la población y serán transmitidos a todo el periodismo. Esto significa que sean resultados que con posterioridad sufran prácticamente ninguna alteración y que tengan una carga similar de las distintas jurisdicciones del país para evitar alteraciones.